Pedir a todos responsabilidad, diálogo, pactos, acuerdos y que creo que los empresarios como ciudadanos, parte de la ciudadanía que somos, sobre todo lo que pedimos es estabilidad, que sepamos a qué atenernos, con qué reglas de juego, con qué prioridades jugar en cada caso. Yo creo que como términos generales, ustedes saben que hicimos unas propuestas a todos los partidos políticos y lo que pedimos es que no se olvide que sin empresas no hay empleo y que si queremos crear empleo tenemos que hacer más fácil la creación de empresas y tenemos que hacer más fácil que las que ya están funcionando puedan seguir funcionando y ahí tiene mucho que ver el poder local y los poderes provinciales.